Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Amigo mío, ¿esta casa compuesta de madera nuestra? Sí. Vaya putísima mierda. Antena de tirar, ¿no? ¿Qué tienes para mí? ¿No tiene arma ni una prendida? No, ahí tienes crack. Aprendete lo que te salga los huevos. Aprendete de tu todo. Pero si no hay rebo, ¿no? No, yo no tengo nada. ¿Te tiró a rebo? ¿Cómo gastas 600 de escra en el revólver, bro? No pasa nada. Pero es que si no, no avanzamos. Ya. Yo lo dejo ahí, para ti. ¿Has visto, amigo mío, lo que pienso en ti? Tampoco me hagan la pelota, Guille. ¡Hostia! Faltan 20 de escra. ¿Te hayo 20 de escra? ¿Qué digamos ahí? Amigo mío. Este, este, este. Este, este, este. Este, 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 este. Este, 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 este. ¿Que no le di ni una, bro? Yo tampoco, hermano. ¿Una? ¿Otra? ¿Pero qué hace? ¿Por qué no pelea? Pues ir a carga ahí. ¡Buah! 200 de escra. Revolver. 400 de tela. Ya te lo he dicho yo. Ir a carga ahí, co. Es ya lo que queda, bro. Vámonos pa' casa. Pues ya está. Es revolver aprendido. Y la sacher, ¿no? Y chetopeta. No, la sacher... Casi, casi. ¿Dónde es nuestra casa, bro? ¿Dónde es? Aquí. ¿Este triste dos por uno? Este triste dos por uno. Pues no he hecho nada porque... Tú quieres hacer tu base... No, es que la próxima vez hago la hecha a borrillo y ya tomamos bien. Somos humildes, ¿no? Madre mía, es que es pedazo de mierda de casa. Somos humildes. Una cosa es humilde y otra cosa es lo que somos ahora mismo. Bro. ¿Quién le deja de...? Qué mucha aliviar. Vámonos. Vámonos. A farmear. ¿Me podéis saltar? Por favor, me he atascado. A farmear. ¿Pero tenés pico, sí, no? No, no, no. A farmear cabeza. No, vale. No entendía. Eh, Moni, ahora estás en un equipo de profesionales. Los profesionales no farmean, matan. ¿Estás construyendo? Está construyendo. Eso es el de la casa esta, ¿no? Sí. ¿Podéis pillar madera afuera o algo de baiteo? Aunque sea mentira. ¿Dándole a la pared? Yo tengo una piedra. ¿Quién es que es donde pico? Ahí afuera, pero haz como que te va al guille y que pique. Salió mi pingoleto, ¿eh? Sí, sí, sí. Con el oca. ¡Ay, mi pingoleto! ¿Has salido o no? Digo, ¿ya ha salido? Con el oca. ¿Dónde está? Lo mataba, el pingoleto. Y yo al compi. ¿Vení? No, estoy lleno. ¿Dónde está? Por arriba se entra, creo. Aquí dentro estoy. Se está abriendo puertas, ¿eh? ¿La puerta va? Sí. Venía por una divi, la tiro fuera. Sí, pero como me abrara con divi, me mata. ¿Estáis entrando? No, estoy subiendo. Vale, ahí tiene una divi y 30 balas. Me ha puesto otra puerta. Me ha puesto otra puerta. Ya. Sí, pues como yo me meta, le pique los sacos y todo, bro, me aprendo el satchel. Y los petamos. Con el oca, bro, le entras de una. Dios. Me falta una puerta. Creo que son dos, ¿eh? Un tres por uno. Estoy a una puerta. No sé que pongan otra, estoy a una. Pero claro, no tengo nada para picar a los marcos. Ellos tienen cosas ahí dentro, ¿eh? Si tuviera un caballo ya, pero ahora falta que me abra. Necesito un caballo que me pasaréis picos, tío. Porque le pico esa puerta. Sí, pero ¿por dónde te pasaban las cosas, bro? Ya, ese es el problema. Bueno, ¿qué puerta? Le pico la pared esta. Ah, no, si estás metido en una montaña. Nada, por aquí. A muerte. A muerte van a puertas, chavales. A muerte. No paran de asaltar ellos, ¿eh? Sí, sí. Creo que me han puesto la tierra uno en mitad de la puerta. Se están preparando. Están haciendo la táctica. Mira, ya tengo uno al lado de la puerta. Están haciendo la táctica. Ahí, ahí los tengo. Ahí los tengo a los dos. No he puesto un horno. Uh, sí, sí. Uy, 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 uy. Menos más que recogí los cartuchos antes. Estoy modelando la casa, están. A que los mata. Ya está. En todos los dientes la chetopita, hermano. Dios. En todos los dientes. No me jodas, bro. ¡No me mates, Ocho! ¡Que no tengo cama! Hola, primico. El canal va de locos. La verdad, estoy muy contento. Pero mirando la analítica, me he dado cuenta de que más de un 50% de los que ve mis vídeos no estáis suscritos al canal. Es muy importante para mí que apoyéis el canal con una suscripción. Así que venga, va. Animaros. Dejaros una sub, que veréis cómo merece la pena. Es imposible. ¡Solo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Madre mía! Voy a ir, ¿eh? Voy a ir. Me ha matado un oso. ¡Ah! Y Tommy también. ¿Dónde está el de la Tommy? Es que ni siquiera sé dónde está el otro. Este es que yo creo que se ha movido, ¿eh? Vamos a la puerta de estos. Vente, Moni. Voy. Y el primero que salga te lo lootea. Cuando salga el primero le disparas con el arco para baitearlo, ¿vale? ¿Dónde salís? No, es que por aquí está aquí abajo con mi... Detrás. Está abajo, ¿eh? Lo tiene abajo con... Con semi. ¡Arriba el techo! ¡Fa! Me tiran, hermano. Justo los dos salen. Y salen por el techo, tío. Oh, pica. A pica y a pica. Tengo el sache. Yo qué sé. Le metemos ahora aquí a una casa random 10 sache al culo y a ver qué sacamos. No, me está gustando ese sitio, amigo mío. ¡Segú! Pero, bro, no te está gustando porque no conseguimos un arma en el momento que la consigamos. Así que... Y también es... Tenemos muchos farms y tal. Otra vez está los netes parados. No funciona el seguro. Lo voy a kiquear. Yo lo he puesto antes. Y yo también. Dos veces seguía. Tres. Para la buena verdad. Pero aquí lleno de nada. Lo kiqueamos. Ve aquí y tengo a alguien en el perruviario. Tengo a alguien cerca. ¿Pero tienes tela? Para reciclar. Nada, tío. A uno lo he reventado. El otro, el del semi, está vivo. Le vamos a echar del semi también, tío. Qué asco, tío. Siempre me matan los mismos, tío. Sí, tío. Es decir que son los únicos que nos están pillando de todo el rato. Llegando. Buah, me ha matado. Doble mocha nada más entrar por la puerta, tío. Han ido cuatro. Qué pena no tener un semi y la masacre que he leído ahí, Guille, con un semi. En el muro pegado, bro. Dame algo de ropa. ¡He matado, he matado a uno! En el muro donde estabas tú, uno, bro. Cúbreme. Tengo pedo. Tengo pedo. Radiación, bro. Ven, toma ropa. Te muero ya, bro. ¿Te mueras? Ya va, es 200 de radiación. Bro, acabo... Vale, está en el coche. Me voy para trabar ciertas cosas en casa. Bro, acabo de ver un boss saltar. Te lo juro por mi madre. Un boss saltando. ¿Dónde está nuestra casa? Aquí. Dejo ahí un puño de pistolas de clavo y eso. Yo voy a palmar, tío, con la radiación. Y a ver si salgo rápido y voy para allá otra vez. Guille, hay aquí una de loot, loco. No, estoy yendo, bro. Sé que me he muerto de radiación. Veo uno looteando ahí. Es que no me quiero meter yo. Me voy a meter. Pero es que me van a volar por un lado, ya verás. Vale, hay uno justo a la izquierda de la esta. Lootean un jazzy en frente tuya. Vale, y me matan por detrás. Es que te lo digo, me matan siempre por detrás. ¡Ara Marvin! ¡Marvin! Solo han tocado que es cosa mala, ¿eh? Bro, acabo de escuchar un bolt en la puerta de la casa. Acabo de escuchar un bolt en la puerta de la casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tío. ¿En la casa? No, no. De los que nos estaban viniendo por nosotros. No, no, no. ¡Dame, sí! Imita al bot. ¡Kille, tengo un bolt! ¡Kille! Voy con el bolt. ¡Kille! ¡Kille! ¡Tengo un bolt! ¡Vente, corre! ¡No, no! ¡Voy a por ellos! Pues vente, vente, bro. Que el bolt a mí me la pela, bro. Si me saco un par de armas es lo que me vale. Están yendo a dirección 350, hermano. Están yendo para allá. Va a full chapa. Solo uno. Pero no, hay más de... ¡Míralo! ¡Hit! ¡Ahí, métele! ¡Hit! Tiene que estar muerto, bro. Tengo un tieso detrás. No te lo quiero. ¡Muerto! ¡Motcha! ¡Lutea! ¡Lutea, Guille! Voy. ¿Muerto el motieso que te pegaba? Grande. ¡Hit! 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 Uye, mi hermano. ¿Qué lleva? No quiero decir. Tengo miedo. ¿Qué lleva? Ahora me lo puede decir. ¡Escórtame! ¡Escórtame, Tommy! ¡Hay algo más! ¡Equípate ya! ¡Por un lado! Yo no con DB aquí, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo en el mapa? Mira, estoy a vuestro lado. ¿Le da una? ¡Cuidado, eh! ¡Ah! ¡Muerto! ¿Te levanto a Moni o te ha matado? No, me ha matado. Me ha matado, tío. Vale, voy para casa. Vete, vete, sí. ¡Ah! ¡Guillen, mátalo! ¡Mátalo, Guille! No lo veo, no lo veo. ¡Es mi cuerpo, bro! Estoy lejos. Estoy muy lejos. Bro, el ball, tipe. Esta es la mía, cabrón. ¿Al lado tuya? Se va. Margarita, tío. ¿Por qué siempre me mata este en los bosques persiguiéndome, tío? Es el dueño del ball, ¿verdad? Guille, ¿tienes algo de B o algo? ¿Rebo o algo? No, no. Esto, darte balas de Rebo. Es que no hay balas. Vale, vale, vale. Guárdalo todo. Guárdalo todo. Vale, creo que se acaba de meter. Sí, se acaba de meter. Bueno, me ha dado un C, me y una Tomy. Y GG, ¿no? Y un full chapa, bro. GG. GG, perfecto. Ahora tiramos tier 2 y au. Se ha metido, se ha metido. Si lo escucha, llega. Por ahí había una pila de mochila. Hola. Y me mata el hijo de... ¡Hil no! ¿Ha matado a mi tú? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay Rebo cerca de casa. ¿Sois vosotros? Sí, yo. Muerto. Buena. ¿Cómo? ¡Ah! 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 Corre, tío, eso, que estoy aquí cobriéndote. ¡Ah! ¿Qué les pasa? Toma, hay un arco. Lo quieres, pero no hay flechas. ¡Que te mueres! Ya pillas madera, tío. Hola, amigos míos. Me ha matado, qué rata. Ahí tenéis un Rebo de Free. Y una Divi. Me ha matado. Que venga alguien conmigo. Ya pillas madera con una motosier. Bro, si reciclamos... Tier 2 y aprendemos Tommy. Bro, a eso les voy a meter un raideo. ¿Podéis pillar madera, por favor, amigos míos? Sí, que está en eso. Sí, yo. Vale. ¡Segu! Pero vamos a cubrir lo que... El Segu lleva aquí, pero ahora no ha hecho nada. Segu, ni una piedra has picado todavía. ¿Cómo que no? Mira el armario. Pero si se lo he picado yo, hijo de la gran puta. ¿Cómo? Tira. Será un bustero. Pero escúchame, ¿dónde va este tío? Yo tiene linterna, la balleta. Escucha lo que lleva. La ropilla me venía bien, la verdad, pero me han venido los... Eso, y me estaba saliendo llegar de la casa. Me han venido los tíos y me he cagado. Oh, oh. Ah, soy vosotros, digo, nos raidean. Escúchame. ¡Hijo de puta! ¿Te ha matado? No, me he matado yo. ¡Qué buena! La puta, yo. ¡Díselo! ¡Toma! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!